no se había iniciado cuadrado yo no vi el drone ni yo es que miraba demasiado muy alto lo andaba harry muy alto que quizás él quería agarrarlos a todos y le da miedo también bajarlos y también le da miedo bajarlos harry muy alto te va el drone por pedacitos para usar pedacitos de la altura de todos si lo tenía lo tenía alto porque tenía me dieron que los palos están bien vamos julio corre hasta aquí ay dios memorizarte eso vamos chavarría bien bien qué más falta la zarca creo no es un visto con el despegado han hecho 11 minutos y 11 minutos en esta vuelta y ahí te escuché vamos prima o prima eso prima o vamos negra corre corre negra está aquí a la palmera corre corre ahí está creo que estamos todos por hoy va falta más la caixa y la pulmón pulmón abierto ya vino ahí viene vamos pulmón tú puedes mi amor ella es pulmón abierto con un pulmón anda dando todo dale 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 eso mi amor eso bien pulmón bien equipo el tío sapo desde hoy me ha gustado como hemos dado esa vuelta 11 minutos energía energía no es que haga 11 aquí la otra va a ser 11 en la otra puede hacer 13 las últimas peores una vez yo corrí seis minutos dice una vez una vez les digo una vez y después la otra haciendo 8 los 10 cuando era un poco más viejo cuando va con el carro silencioso viejo en este va a ir ahora adiós cansado anda y de malas no me gustó sin miedo problema es que iba muy alto está bien va pero por ratito podría bajar donde sabes que no hay árboles no lo conoce igual porque no quiero bajar más viejos viajeros de los accidentes aprende para ver todo como las calles y el chico parece para que las ángeles circule de pie del cerebro hasta los pies y no más les van calambra las de las millas les va a pasar vamos vamos a un movimiento eso es muy bueno si no no ha venido ni la calle en la caminadora de la camarógrafa en el imperio no yo le voy a sacar los ojo el pie vamos lipe prima después vamos del venado yo voy a andar del venado ahora bien lipe mira hoy le hiciste en 15 minutos yo le hiciste en 18 ya va bajando es que me gusta y la chica ahí la chica le hiciste está haciendo callos para los pies ayeli venimos si que venga vamos nayel el grupo te necesita ayeli ellas miran a mi ya voy en el carrito delante felipe venimos para grabar felipe felipe venga vamos a andar bien locos échame a mi no me senta me echaste ahí no es ahí no es abajo aquí ven cámaras ah viejo no es enoje anda de malas yo le dije ahorita ando malo si yo ay ando malo sorpa no está peino porque está acabando ah si peino la acaba vamos con la otra con la otra mira quiénes vienen de último ve mira el lipe mira el lipe ven chugar espérate vamos mi amor vamos no se rinda eso vamos casi usted le ganó a ella ahora ella le ganó a usted mire lipe y tomando esas cosas y así y aquí le vas a decir siempre le digo este carrito es bien propenso para dar vueltas lipe mire usted va grabando ahí sentadito en ese volado ahí va allá dejé los dedos ¿a dónde? allá en la presa en la presa yo venía y como no me fijé me tropecé yo ya mismo así pues de boca arriba ahí todos los trabajadores me hacían burla porque es el dedo y así que le quedó y así que le quedó algo pandito hoy va la uña y va a dejar ahí y la china la dejé porque no podía comer y así que le meten las patas no viejo padre por dentro un solo para renalga se va a dar una cuca ahora ahí está la mochita después ya te manda la mochita dejé ahí está ahí no se cae ahí está yo me da pero ya da vuelta el carrito no se cae no se va a nivelar no se va a nivelar se va a nivelar se va a nivelar vaya tome pues va me voy a sobar no yo ya he volado yo no estoy tomando ya 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 he deje tomar las cosas no tome eso que el riñón me va a ocurrir para donde pongo la cámara para adelante o para esta para adelante ahí como va así para adelante ah después de la zona cuando viene la gente primero da el primer segundo 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 ajá de doce si tampoco va a entrar tampoco va a entrar tampoco va a entrar tampoco va a entrar vamos vaya y la angie y la angie dama falta la angie espérate espérate como que es la angie es como que es la angie la angie ahí está con una maca ya viene ya viene ya viene caminando ya viene ya viene esperemos 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 la angie todos somos todos somos un equipo si no viene la angie no es un equipo unido hoy ha amanecido de el chile no de casa no es chile ala aquí ala angie yo en el primero si porque me alisó una llena no tampoco no no porque a mí me alisó una llena pues la dejé se le corrió tiene que estar no metido no es que así o sea o sea mira a la lipe la cámara la cámara la cámara lipe lipe bajate bajate tiene el cinturón tengo el cinturón ahí llegó ahí llegó esa angie la mejor para allá vamos ya para la otra vamos la angie caminó la andrea caminó la quince caminó también lipe caminó yo caminé por la primera porque me alisó una llena a mí porque me alisó una llena a mí porque me alisó una llena la dejé ya a mí porque me alisó una llena la cámara es suficiente a mí me alisó una llena a mí me voy a adelantar un poquito para cuando está después ¿por qué? ¿cómo es? ¿de la corriente? si no le voy a atarbar a mí le voy a alisó a las manos ahí sí viene, me defiendo diciendo que uno camina y ella es tranquilo, lipe, tigre tranquilo yo caminé para la primera porque me alisó una llena yo vine más temprano que vos no me quedo a dormir a decirle hasta ver el marihuana ahí está el marihuana ¿quién tiene? y las otras dos descansando ¿con quién? y por qué no puedo tengo el centudón de once con tres minutos a los dos empezamos para empezar el nuevo video para que en cuatro tiempos damos la corrida de la vuelta esto ya no vamos a pegar a nadie ok yo de aquí me voy a agarrar yo de aquí me voy a agarrar del hierro que me agarrar ya rato todos vamos a empezar juntos pero ya después cada quien va a ir atrás yo con las de atrás no crea que me va a ir adelante ¿cómo va a quedar atrás? espero que le pongan más o menos más o menos y la un pulmón ¿dónde está? yo creo que se fue ya